La ONU y la UNESCO han emitido alertas sobre los riesgos asociados a las tecnologías emergentes. Sin más preámbulos, vamos a contextualizar un poco esta noticia. La idea de insertar chips en el cerebro para mejorar nuestras capacidades cognitivas, sensoriales o motoras, suena a ciencia ficción. Pero ya en capítulos anteriores, hemos demostrado que es una realidad que ya se está implementando incluso en seres humanos, caso Neuralink que recibió recientemente, en podcasts anteriores lo habíamos informado, la autorización para ensayos en seres humanos. Pues los beneficios a primeras de cambio son prometedores, por lo menos en su premisa. Desde mejorar ciertas capacidades humanas hasta restaurar habilidades en personas con alguna patología neurológica. Así es, Eduardo. Pero junto a esas promesas también surgen algunas preocupaciones que no son menores, ¿cierto? Y una de las más importantes es sobre la privacidad mental, pues claramente porque se tendría un chip implantado en el cerebro. Un informe de la ONU advierte sobre los riesgos de hackeo, manipulación, discriminación y explotación de aquellos que tengan estos implantes, es decir, estos chips. El acceso no autorizado a nuestros pensamientos, recuerdos e incluso nuestras emociones podría comprometer nuestra autonomía e identidad. Y otra cosa que se le suma, por ejemplo, es la modificación de nuestra personalidad o voluntad sin nuestro consentimiento, que es un tema sumamente preocupante, ¿cierto? La ONU entonces recomienda establecer unas normas éticas y legales para regular el uso de esta tecnología, garantizando pues que haya respeto a los derechos humanos y sobre todo a la diversidad de los usuarios, Eduardo. Alejandro, actualmente hay varias empresas que están desarrollando tecnologías, ya sea para el tema de, digamos, de inteligencia artificial, como también para ciertos dispositivos que tratan de forma invasiva alguna condición patológica inicialmente, pero a la larga también se busca ampliar lo que ya se tiene en el ser humano que no tiene ningún tipo de problema. Por eso es crucial que las grandes empresas que lideran esta investigación, caso Neuralink, caso Kernel, Facebook, DARPA, consideren estos aspectos éticos y legales en estos desarrollos, porque estamos hablando de que la tecnología es poderosa. Y más aún en los últimos meses, con el desarrollo de la inteligencia artificial, que de alguna u otra forma va a tratar de, o bueno, más que tratar, se ha disparado su adopción y por consiguiente esta tecnología en algún momento, si no es que ya está interviniendo en paralelo con estos dispositivos. Por lo tanto, esto conlleva, como dice la frase de Ben Parker en Spider-Man, conlleva una gran responsabilidad, compañero. Así es, Eduardo. Por ejemplo, la UNESCO, ¿sí? Reconoce los avances que estas tecnologías pueden brindar, iniciando desde tratamientos para enfermedades neurológicas hasta experiencias de realidad virtual y aumentada. Pero, digamos, existen unas preocupaciones bien importantes y es, por ejemplo, la falta de regulación y un despliegue descontrolado que plantean riesgos para la integridad mental, además la identidad personal y la privacidad mental. Digamos, es sumamente alarmante, Eduardo y oyentes, pensar que los algoritmos podrían descodificar nuestros procesos mentales y manipular nuestros pensamientos y emociones. Es decir, podríamos ser manejados por el chip o el implante que nos harían. Y son las ciencias de ficción, ¿no? Sí, es que, a ver, hace seis meses, hace un año no se tenía pensado esto. Esto se veía, como tú lo dices, como una película de ciencia ficción. Sin embargo, hoy es una realidad. La subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, Gabriela Ramos, advierte sobre el potencial perjudicial de esta combinación. Entonces, hay que empezar a ponerle cuidado a todos estos temas, Eduardo. Coincido totalmente con la postura que estás planteando, Alejandro, y es que la tecnología, como ya lo comentaba hace unos minutos, se está avanzando a pasos agigantados. Y cosas que antes solo veíamos, como tú dices, en las películas de ciencia ficción, pues, de a poco uno se da cuenta que o era premonitorio o nos estaban preparando, pues, para esto. Porque muchos tratan de coincidir en esa conclusión. He escuchado bastantes comentarios. De hecho, me imagino que tú también te los tuviste que topar en algún momento. Muchas veces dicen que las películas de Hollywood, de alguna u otra manera, tratan como de predisponerte a lo que se viene en el mediano o largo plazo. Casos extraterrestres, casos desrelacionados más que todo con ciencia ficción. Por lo que este tema de incluso mapear pensamientos o usar dispositivos que de alguna manera reciben esos impulsos sensoriales, nerviosos de parte nuestra y ya los traducen. Incluso, recientemente vi una noticia relacionada con la interpretación de los sueños a partir de inteligencia artificial con un dispositivo conectado al cerebro. O sea que esto, de alguna manera, uno lo deja perplejo. Abre las posibilidades para muchas cosas buenas, pero así como hay para muchas cosas buenas, pues lamentablemente la historia nos ha enseñado que conforme ceden avances tecnológicos y cuando hablamos de tecnología no necesariamente tiene que ser lo electrónico, pues esto viene consigo con un mal aprovechamiento por parte de los seres humanos como una naturaleza propia de nosotros. Eduardo, yo creo que, mira, el desarrollo de estas tecnologías es imparable. El mundo, no solo la tecnología, sino incluso la humanidad y el planeta en sí, está avanzando a pasos agigantados, ¿cierto? Entendiendo eso, necesitamos de una u otra forma asegurarnos de que estas inteligencias artificiales o esta nueva tecnología se utilicen de manera ética y responsable. Me gustaría, antes de que termináramos, destacar una perspectiva de Carmen Artigas, que es la secretaria de Estado de Digitalización de la IA de España, quien aboga por la creación de una agencia supranacional para regular la neurotecnología similar a la existente para la energía atómica. Yo no creo, ahí es opinión personal, yo no creo que las cosas se solucionen simplemente creando entidades o más burocracia para intentar regular. Yo creo que hoy el Estado o los Estados tienen la suficiente fuerza, la suficiente capacidad para poder entrar a regular estas nuevas tecnologías con lo que ya tienen. Yo creo que también esto hace falta más como voluntad política y espero, qué pena meterle la política a esto, pero en última la tiene en algún lado, Eduardo. Pero, por ejemplo, a mí me parece que esa propuesta lo único que haría es crear una burocracia que haría ricos o ayudaría a ganar más plata a los Estados intentando disfrazar esto de regular las nuevas tecnologías. Esto parece mucha suspicacia, como este man le está hablando a la imaginación, pero nosotros sabemos que el mundo se maneja así. No obstante, debemos mirar cómo se regulan todas estas tecnologías, Eduardo. Pero mira que Alejandro, yo siento que sí es válida, por lo menos la advertencia que hace la ONU y la UNESCO, porque de alguna manera tiene que haber un parámetro internacional básico, general, que abarque lo mejor posible esta situación de tecnologías en dispositivos, invasivos, inteligencias artificiales y demás, para que a partir, digamos, de esa guía o de esa línea inicial, pues, digamos, los gobiernos, particularmente, ahí sí coincido contigo, con una voluntad política férrea y enfocada en, digamos, lo moralmente correcto, si se puede decir de alguna manera, pues, se acojan a este parámetro, a este estándar internacional, como se puede decir de alguna manera, tú lo dijiste, algo relacionado con el tema de la energía atómica, y por sobre todo esta semana que tuvimos, pues, el estreno de Oppenheimer, y sabemos que una tecnología que puede cambiar para siempre a la humanidad, pues, si bien se utiliza en un propósito inicialmente, lo hablé entre muchísimas comillas, para que se vio la película de Oppenheimer, pues, a la larga, el desarrollo, y lo que se viene después del desarrollo, puede ser un poco preocupante si caen malas manos, por lo que entonces, si aprendemos de esa lección de la historia, y traemos eso al actual, al hoy, julio del 2023, sí considero pertinente que, por lo menos, se cree un organismo a nivel internacional que genere unos parámetros mínimos, auditorías correspondientes, para que a partir de eso, digamos, los países se acomoden y modifiquen, pues, su normativa para que cumpla con un estándar mínimo internacional. No sé qué tienes para decir, para finalizar. Digamos, esto podría dar para debatir, vos sabes que nosotros somos buenos para eso, yo sí considero que con lo que hay, es decir, por ejemplo, esa agencia supranacional que está hoy regulando la energía atómica, ¿por qué no ponerla que empiece a estudiar las nuevas inteligentes artificiales con los implantes, y ellos mismos empezar a hacerlo? O sea, yo lo que pienso es que no debería crearse una agencia supranacional para cada nueva tecnología que aparezca, para cada hecho inexplorado que haya en el mundo, porque si no, al cabo de, no le voy a poner mucho, de cinco años vamos a tener más agencias supranacionales que países en el mundo. Pero mira que yo difiero en parte, yo sí tengo que decir, y el debate es bacano por ese tema, y es que estamos, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando básicamente de que te pueden conectar, se lo digo para la persona de a pie, una memoria USB en el cerebro, y esa memoria USB, pues se va a dedicar a recuperar tu vista, o en su defecto, mejorar la vista que tienes, por decir algo, un ejemplo. Entonces, pues son cosas que la verdad, nosotros a lo largo de la historia, nosotros no hemos tenido, hemos tenido unos aparatos que de alguna manera, muy útiles en su momento y demás, pues han ayudado a llevar una calidad de vida medianamente decente, más no recuperar en sí la totalidad, digamos de la función vital que desempeñaba ese órgano, o esa parte del cuerpo. Aquí estamos hablando básicamente, o de recuperarla, o de mejorarla. Entonces, yo sí consideraría pertinente, que en una tecnología de ese tipo, debe de haber algo que por lo menos la regule, o por lo menos un organismo dentro del organismo, o sea, un departamento en sí, para que se dedique a revisar esa parte. Pero pues, Alejandro, esto tiene muchísima tela para cortar, y pues la noticia en sí es interesante, queremos extenderla para ustedes, estimados oyentes, quienes están a través de YouTube, o también por disruptiva.com.com, pues que se abra el debate, siempre en términos del respeto. ¡Gracias!